No puede ser, hombre, yo espero que no, porque la verdad que es un currante, desde un principio se lo ha visto muy trabajador, un niño que ha ido evolucionando y hombre, lo que se merece es seguir ahí, ¿no? Pues ahora vamos a hablar si se merecía o no la siguiente persona a lo que ha sucedido esta semana. Llevaba mucho tiempo esperando este momento, 40 puntos se llevó del jurado, ni más ni menos, de quien hablo, de Laura María. Ella está hoy en los ensayos con Juliana, está con Raquel y queremos saber un poquito, a ver, qué se está cociendo por allí. A ver, Juliana, muy buenas tardes a las tres. ¿Y cómo se ha tomado Laura María lo de los 40 puntos? Pues sí, Mar, aquí sigo. ¿Has visto qué ambiente tengo yo dentro de mi cuerpo? Pues claro, es que Laura María está cantando la morena de mi copla. ¿Y por qué yo tengo esa alegría y toda la academia? Porque por fin esta semana ha conseguido el deseado 40. Así que vente conmigo que voy a preguntar a la implicada. Raquel, perdona un momentito. Hola, morena de mi copla. Hola, Juliana. En primer lugar, felicidades porque todos estamos encantados. Ya que por fin has conseguido ese 40. ¿Cómo estás tú? Pues estoy muy contenta, la verdad que estoy muy feliz porque tenía muchas ganas de que me lo dieran y por fin lo he conseguido. Laura, ¿tú crees que ese 40 ha sido merecido? Claro, es que todo no podía ser alegría, ¿verdad, Mar? Es que no todo el mundo piensa que te merecías ese 40. Hay gente que piensa que ha sido un poquito excesivo. Bueno, Juliana, yo pienso que si me lo dieron será porque me lo merecían, ¿no? Yo siempre trabajo mucho y pongo mucho empeño en mis canciones para intentar sacar la máxima puntuación, pero también para gusto, las colores. Claro que sí. Le preguntamos a la profe a ver qué pensó de la gala. Hola, Raquel. Hola, ¿qué tal? Por fin, Laura María ha conseguido ese deseado 40. Ella ya lo abarruntaba un poquito en la clase porque decía que iba a ir a por él en los ensayos. ¿Lo volvió a repetir? ¿Tú cómo la viste la gala? Pues yo creo que por presagiarlo tanto y por decirlo, ya me lo tienen que dar, me lo tienen que dar. Al final lo ha conseguido porque las cosas que se proyectan, al final, se hacen realidad. O sea, que se lo mereció bajo tu punto de vista. Se lo merecía y hay ocasiones que también se lo ha merecido, pero bueno, todo llega cuando tiene que llegar y a lo mejor lo tocaba ella la semana pasada y ahora puedes disfrutarlo y siempre, y ella es muy trabajadora y ya lleva una carrera bastante buena de trabajo. O sea, que no va a ser el único que vayas a conseguir en esta edición, Laura. Eso seguro que no, que voy a conseguir a partir de la semana que viene, todas las semanas 40. Ya, pues ya está. Bueno, Mar, pues eso esperamos, que Laura consiga muchas matrículas de honor y que tú vuelvas a conectar conmigo cuando quieras para seguir contándote todo lo que sucede aquí en la Academia de Se llama Copla. Un besito, guapa. Gracias, Juliana. En bandeja os lo pongo. ¿Se lo merecía o han sido excesivos? Esos 40 puntos. Hombre, yo pienso, tú sabes que yo soy sincera, Martín. No, claro, eso es lo que la verdad. Que ha habido veces que ha cantado muchísimo, que se la ha merecido más que esta vez. Ha cantado bien, pero para mi gusto, como que ha habido veces que la he visto yo más desenvuerta y cantando mejor. Y, hombre, yo creo también que ha sido el jurado también que le ha querido dar ese apoyo, ¿no? Que necesitaba porque estaba muy bajita de ánimo, llevaba una semana desanimada. Entonces, también creo que le va a venir muy bien para esto, para remontar y, como dice ella, para conseguir todos los 40 que se merece y ojalá que siga ahí, ¿no? Hombre, yo tengo que decir que a mí la verdad es que me gustó mucho como hizo Laura a su actuación, pero que lleva un recorrido muy bueno, ¿no? Entonces, ya era hora que se le diera los 40 puntos porque tarde o temprano se lo tenían que dar, ¿no? Es una niña que enciende el escenario, ¿no? Claro, pues, digo yo que se lo merecía a lo mejor anterior que esta actuación y fíjate. Y no ha caído hasta ahora. Claro. Ese recorrido, ¿no? Desde que...